¿Cómo se hace una raíz cuadrada? Buenos días chicos, hoy empieza la clase y vamos a empezar con la raíz cuadrada. ¿Cómo se hace una raíz cuadrada? Pues primero toca saber qué es una raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 25 será un número que elevado al cuadrado de 25. ¿Cuál es el 5? ¿Cómo lo sabemos? Porque 5 por 5 es 25. ¿La raíz cuadrada de 81, por ejemplo? Muy fácil, 9. Porque sabemos que 9 por 9 es 81. Con estos conceptos básicos podemos empezar a hacer las raíces cuadradas más grandes. Por ejemplo, ¿cuál es la raíz cuadrada de 74.859? Pues muy fácil y vamos a aprender con este vídeo. ¿Cómo se hace? Se pone la raíz cuadrada así y se realiza una línea vertical hacia abajo que nos va a ayudar. Separamos el número que nos toca, en este caso 74.859, en parejas, por un puntito, por ejemplo. Y ahora vamos a ir haciendo poco a poco. Cada piso nos va a servir para cada una de las parejas. Empezamos con el primero. El primer cálculo es muy sencillo. Buscamos un número que elevado al cuadrado nos dé la primera pareja. Solo puede ser un número del 1 al 10, porque van a ser números sencillitos y eso no lo tenemos que saber. 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9. Ya nos hemos pasado. Entonces solo puede ser el 2, porque 2 al cuadrado es 4 y 9 es mayor que 7. Colocamos el cuadrado de ese número aquí y restamos. 7 menos 4, 3. Ya sabemos que el primer dígito de nuestra raíz cuadrada va a ser un 2. Bajamos la siguiente pareja. Ahora no perdáis atención. Multiplicamos este número por 2, el que sea. Un 2, un 4, el que tengamos aquí lo multiplicamos por 2. 2 por 2, 4. Y hacemos lo siguiente. Queremos un número que sea 40 y algo por ese mismo número, nos dé un número que se acerque a este. Entonces tenemos que ir tanteando. Hacéis vuestros cálculos en la hoja aparte y vais calculando. Pues no sé, puede ser el 6, el 7. Entonces hago, vale, 46 por 6, ¿cuánto da? Pues 276. Quizá me pueda acercar un poco más. 47 por 7, que da 329. Ya se acerca bastante. Vamos a intentarlo con 48 por si acaso. 48 por 8, da un número que se nos va a pasar. Entonces, como 368 es mayor que 348, es esta la solución que buscamos. Entonces, hacemos esto. Ponemos 47 por 7, 321. Y restamos aquí. Como hemos llegado a la conclusión de que el 7 era la cifra que buscábamos, la subimos aquí. Y ya sabemos que el resultado de nuestra raíz va a ser 2, 7 y algún número más. Hacemos esta resta y bajamos la pareja que nos falta. Hacemos otro piso porque hemos bajado otra pareja. Lo multiplicamos por 2. 27 por 2, 54. Y hacemos lo mismo. Buscamos un número que sea 540 y algo por ese mismo algo y se acerque mucho a 1959. Pues vamos planteando. Cuando cojáis práctica con las raíces cuadradas, os acercaréis cada vez más y más y no tendréis que hacer tantos cálculos básicos. Nosotros, que lo hemos hecho antes, ya sabemos que es 54, 3, 543 por 3, 1629. Lo colocamos aquí. Y restamos. Como sabemos que es el 3 el número que buscábamos, va a ser el 3 el número final de la raíz cuadrada. Hacemos esta última resta para saber cuál es el resto de la raíz cuadrada. Sabemos que el resto de la raíz cuadrada es 330. Y sabemos que la raíz cuadrada es 273. Ya hemos llegado al resultado. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 74, 859? Pues 273, con el resto 330. Muchas gracias por habernos atendido y os espero en el próximo vídeo.